¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mayra Notes y sean bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy vamos a hacer el reto de 6 horas seguidas haciendo apuntes bonitos. Este reto yo lo he visto en bastantes canales que se hizo popular como el año pasado, pero ya saben siempre llegando tarde al tren, así que hasta ahorita lo voy a hacer. Se supone que el reto eran 24 horas, después se hizo más corto a 12 horas, pero yo lo voy a hacer chiquito chiquito 6 horas porque 12 y 24 horas se me hace bastante. Pero antes de empezar les quiero agradecer a InCloud y al equipo de Wondershare por patrocinar este video. El día de hoy les quiero mostrar la herramienta de InCloud que estoy segura que les va a ayudar bastante para sus estudios y para compartir los archivos más fácilmente. Yo antes de conocer este programa la verdad es que batallaba bastante con pasar archivos a la nube, así que pedí ayuda y ahora les voy a enseñar cómo. InCloud es una nueva aplicación en donde tú puedes añadir tus cuentas de archivos como lo son Google Drive, Dropbox, Box y muchas más. Además cuenta con la opción de sincronizar todas tus cuentas entre sí. Esto te va a ayudar bastante para estar utilizando varias cuentas a la vez. Esto hará que puedas tener todos tus documentos, archivos, fotos, lo que tengas en tus cuentas a tu alcance con una sola aplicación que es InCloud. Si estás interesado en esta herramienta que la verdad se la recomiendo bastante, vayan y corran al link que está en la descripción porque les voy a regalar 7 días gratis. Y bueno chicos, aquí ya preparé mi escritorio. Esta es la libreta que voy a estar utilizando para los apuntes. Ahorita como están viendo es la 1.12, voy a empezar a la 1.15 y voy a hacer 2 horas sin parar. Después tengo que ir a comer y tengo unos pendientes a la tarde. Entonces las horas que me queden las voy a hacer más al ratito de la noche. ¡Vamos! Gracias. Gracias. Normalmente cuando hago un título me tardo entre 3 a 6 minutos en hacerlo, pero cuando son más cargados como este título que lleva contornos, sombras, degradado, papel y craft, un recorte porque este título es un recorte, me tardo entre 10 a 15 minutos. No es broma que sí me tardo bastante en hacerlos porque soy súper perfeccionista. Así que los reto a comentar cuánto es lo que ustedes se tardan en hacer un título sencillo y un título un poco más cargado como este. En mis apuntes yo lo veo así. Siempre me tardo bastante en la cabeza del apunte, que en este caso la cabeza del apunte es el título, y en la parte del cuerpo, que es todo el texto del apunte, me tardo una nada. Es como la parte más relax en donde me pongo a leer la información y siempre en todos mis apuntes hago una paráfrasis o un resumen de todo lo que leo porque de esta forma me aseguro más de realmente estar aprendiendo lo que estoy leyendo. También aunque dé flojerita, esfuércese con la letra porque si son como yo y los usan como para estudiar, al final si no haces la letra bonita no les vas a entender y no te van a servir para nada. Oigan, quiero decirles que me tuve que tomar una pausa en el video, así que solamente hice una hora. Ya son las 9 de la noche y ahorita voy a continuar el reto. Me faltan 5 horas de apuntes, pero antes les quiero contar por qué interrumpí el reto. Resulta que hace unas semanas yo publiqué que estaba buscando un libro que se llama Obsidian, que llevaba 5 años buscándolo y que por fin lo compré. Esa saga para mí ha sido todo un reto encontrarla, entonces lo publiqué y una seguidora me dijo que ella tenía el segundo libro y que nunca lo abrió, o sea que simplemente lo tenía ahí y que quería regalármelo. El día de hoy nos vimos, le di un detallito, estuvimos hablando en un Starbucks, obviamente siempre con cubrebocas, me acompañó mi novio y ella iba con una amiga y fue súper súper linda, se llama Samantha. La verdad es que me la pasé increíble, me encantó estar con ustedes en esta tarde y bueno, aquí está el libro y ahorita vamos a abrir el regalito que me dio. ¡Qué belleza de libro! ¡Vean! Vean, este es el libro y está completamente nuevo. Nunca lo leyó y me dijo que llevaba años con él, entonces... ¡Ay no, qué emoción! Vean qué linda, me lo dio con todo y un separadorcillo. Y vean, este es el libro. Faltan todavía 5 largas horas. Amor, estoy grabando así que vas a salir en mi video. Cero filtros. Cero filtros, 100% natural. Para este título intenté usar todo lo que les enseñé en la clase pasada acerca de los complementos, combinar tipografías, usar circulitos y siento que quedó súper bonito y muy fácil de hacer este título. Para hacer este título elegí colores fríos como lo son el verde, el azul y el morado y siento que se ve muy bonito. Y el título lo hice con estos plumones que son de la marca My Liner y son los Brush Pen. Normalmente no le pongo tantas texturas a mis títulos, más bien los papeles, las washi tapes son las que yo utilizo más que nada en todo lo del bullet journal. Cuando hago apunte, la neta es que casi no me fijo en eso de las texturas, el washi tape, pero para esta vez siento que se va a ver súper padre un poquito de papel negro de fondo. Y bueno, ya terminé los apuntes, al final sí cumplí con el reto de las 6 horas, lo terminé a las 3 de la mañana, no sigan el ejemplo, pero ya nos vamos a dormir. 8 horas más tarde. Y bueno chicos, ya les quiero enseñar el resultado de los apuntes. Al final solamente hice 6 por lo mismo de que estaba un poco cansada y también, les voy a ser honesta, estuve distrayéndome bastante con la llamada de mi novio, después viendo series, entonces pues sí solamente alcanzé a hacer 6, pero normalmente hago muchos más en ese tiempo. Y vean, este es el primer apunte que hice, definitivamente ha sido uno de mis favoritos, me encantan los colores cafés y me encanta también que puse una imagen de un cafecito, eso no tenía nada que ver con el apunte, pero sentía que se iba a ver muy muy lindo. Si se dan cuenta, aquí hice un lettering pequeño, normalmente esto se hace con un pentel touch, pero no, yo intenté hacerlo con un super tip para ver si se podía hacer un lettering chiquito y si se logró, entonces les recomiendo que si quieren hacer un título así de mini, lo pueden también hacer con un super tip. El segundo apunte es este, quise hacer este tipo de título porque de verdad que no se tardan casi nada en hacerlo y quedan muy bonitos los apuntes, igual utilicé de esas decoraciones que les enseñé en el video pasado y las líneas clásicas que siempre pongo. Para este tercer apunte utilicé colores fríos. Al título, como ya les había dicho, les puse demasiadas cositas, siento que se ve súper lindo, como que está fuera de lo que yo siempre hago, pero para darle como estilo, como para salir un poco de la zona del confort, está muy muy padre. Por cierto, la pluma que yo utilizo es esta, que es una Pentel Enerial .5. De estos dos apuntes no les puedo prometer que les vayan a gustar, intenté hacer algo diferente, hacer un poco más sencillo el apunte. Ahorita me van a entender por qué, porque si se dan cuenta no usé lettering y los intenté hacer de unos colores que nunca uso como estos, pero igual siento que no quedó tan mal. Y un consejo para usar plumones en sus apuntes es que en vez de escribir primero y luego pasarle encima el plumón, lo que les recomiendo es primero hacer como la línea de plumón y después escribir encima. Lo hice más que nada porque quieren recrear esta idea, como pueden ver. Y por último está este apunte que fue mi favorito. Siento que quedó hermoso. Bueno, tal vez no es para tanto, pero sí me gustó mucho, aparte de que lo hice de dos columnas. Aquí me había sobrado bastante espacio y le puse papel kraft y ya no se ve como si me sobrara tanto. Es un buen hack. Y bueno chicos, ya con eso acabamos con el tour por los apuntes que hice durante estas horas. Espero haberles dado algunas ideas, inspirado un poco o entretenido. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Bye.